La peregrinación número 38 a la Virgen de Hueraike, ya hace rato que la venimos preparando, hace más de medio año que nos venimos reuniendo siempre con la Comisión, viendo a ver qué posibilidades nuevas ofrece este año todo este tema de la caminata, por eso se eligió el lema Madre en tus manos ponemos nuestra vida y bueno, queremos que este año realmente salga todo de la mejor manera. Ya estuvimos reunidos en el día de ayer con lo que son las fuerzas vivas por toda la organización institucional que tiene también esta peregrinación, la preparación, lo que cada una de estas fuerzas, de estas instituciones puede aportar para que salga de la mejor manera. Padre, este año, bueno, con algunos trabajos que vimos se estuvieron haciendo en los últimos días en el santuario, una labor que viene bastante bien por el estado en el que se encontraba. Sí, realmente nos vienen muy bien todos esos trabajos que se vienen haciendo, siempre la gente viene y se ofrece, como se ofreció el señor Mancillas, como se van ofreciendo otras personas para tener el lugar de la mejor manera para el día de la peregrinación. Al ser un lugar lejano no es tan fácil a veces ir y realizar estos trabajos y todo lo que viene suma y se está trabajando en comunidad y de diversas partes para que quede de la mejor manera posible. Padre, le decía, ¿no? Un año particular, un año difícil en cuanto a la situación económica, a la crisis. Hoy la gente principalmente va a agradecer, va a pedir. ¿Cómo ve usted este tema? Va a ser las dos cosas, pero sí muchos van a ir a pedir por toda esta situación difícil que se está viviendo. Durante todo el día, los distintos sacerdotes de la ciudad vamos a ir celebrando las misas, vamos a hacer también la atención de los peregrinos, bendiciones. También nos van a acompañar los diáconos permanentes, que tenemos cuatro diáconos permanentes en la ciudad. Hay dos de ellos que nos están acompañando fuertemente ya hace tiempo en lo que es la peregrinación a Hueraike. Bueno, se va a tratar de recibir al peregrino de la mejor manera para que se sienta bien después de tanto esfuerzo para llegar allí a los pies de la Virgen. Si alguien quiere contactarse con esta comisión, hacer algún aporte, hacer alguna consulta, ¿cómo puede hacerlo? Sí, se puede acercar al Obispado. Comumente todos estos lunes nos estamos reuniendo y acercándose al Obispado enseguida nos ponemos en contacto con todos. Como siempre, va a empezar a las 6 de la mañana, el día 8 de diciembre, ahí desde la rotonda Pichimbar, donde sale la imagen peregrina. Ya hay gente que a la noche ya va peregrinando, por eso el operativo de seguridad se va preparando ya desde las 23 del día anterior. Y a las 6 de la mañana se da la bendición a la imagen peregrina y sale un grupito siempre muy importante de peregrinos que más o menos están llegando a eso de las 12 para participar de la misa central que es a las 13 horas. Vamos a tener 4 misas arriba y 2 misas en el sector de abajo. Así que, bueno, esperemos que ese día esté muy lindo también para caminar y que pueda ser una gran fiesta para todos. Que el Señor los bendiga y los proteja, les muestre su rostro y tenga misericordia a ustedes, los mire con amor, les conceda la salud y la paz a los corazones de todos. Dios los bendiga a todos ustedes, a sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.